Hola a todos y bienvenidos a Emprendiendo Siempre, el programa, el podcast donde creamos las piezas para transformar tu empresa y armamos este gran rompecabezas que hoy tiene la pieza número 110 donde vamos a seguir hablando de algo relacionado a la atención al cliente pero sobre los chatbots. El miércoles pasado estuvimos hablando de las 5 puntos importantes, o sea, que es un chatbot y los 5 puntos importantes de como implementarlo este chatbot pero ahora vamos a hablar de algo mucho más importante que son ejemplos en empresas reales para que ustedes puedan tomar noción y ver si en su empresa puede coordinar o no. Yo les di ejemplo también, el ejemplo que tenemos en Petco donde ustedes conversan con un perrito y esto hace un poco más divertido porque a veces lo que si tienen que dejar en claro cuando la persona está hablando con un chatbot, por lo menos por mi experiencia, es que transmitirle a la persona que es un chatbot porque muchas veces no logramos darle en la tecla y estamos brindando la información y la persona se empieza a enojar un poquito porque no entiende por qué no tenemos la capacidad de entender lo que está diciendo y en realidad es un bot. Entonces esto siempre hay que intentar dejarlo bien claro. Por eso a mí me gustó la idea de que sea un perrito porque es obvio que no es una persona. Bien, entonces vamos acá. Los 5 ejemplos, vamos a poner 5 ejemplos reales donde, bueno, en la última pieza estuvimos hablando de esto y estuvimos mostrando que no solamente es una herramienta que está pisando cada vez más fuerte en las pequeñas y medianas empresas de todo el país no solo ya en las grandes, que ya muchas ya lo tienen implementado, es importante como en las pequeñas y medianas empresas ya se está empezando a utilizar. Entonces, vamos a ir a los 5 ejemplos, 5 empresas que se animaron a llevar en práctica esto y cómo lo fueron resolviendo. Bien, dominó. Todos saben qué es dominó. Tras darse cuenta que la pregunta más frecuente que los usuarios hacían en Facebook era ¿Qué descuento me puede hacer hoy? Desarrollaron una interfaz que le ayuda a resolver ese tipo de duda dando ofertas de forma automática. Fíjense esto, cuando él me pregunta ¿Está buscando ofertas? ¿Está buscando? Entonces cuando yo le mando una oferta nos termina comprando. Esto es un poco lo que hace, sin ser un chatbot, es lo que hace pedidos ya. Que nos manda, tenés 100 pesos para gastar, tenés 100 pesos descuento, 100 pesos descuento, hasta que compramos. Entonces, fíjense eso, esa conexión de tener con el cliente es tan importante para poder llevarlo a cabo. Bien, además desde hace unos meses el bot permite realizar un proceso de pedido completo. Bien, simplificando la tarea de recolectar pedidos anteriores de cada usuario. Entonces, no solamente le puedes preguntar a lo mejor, por lo que yo entiendo que nos dejaba esta información de dominó. Pero podemos preguntarle ¿Qué pedimos la última vez? Entonces él nos va recomendando y va entendiendo todo esto. Esto, base de datos, es un gran CRM. Porque después podemos preguntarle si le gustó esa pizza, si la vuelve a pedir. Un gran CRM para poder gestionar nuestros clientes. Entonces, fíjense la importancia que vas a tener, un poco, ordenar la información que nos están brindando nuestros propios clientes. Bien. Sky Scanner, el popular comprador de vuelos, fue una de las compañías que apostó hace mucho tiempo en lo que es el uso del chatbot. Y la que mejoró la comunicación con sus clientes. Dispone de dos tipos de chatbot. Uno en Telegram y otro en Facebook Messenger. Para interactuar con ellos, también le ofrece que no solamente después de buscarle un vuelo, te lleva a su web para que lo termines de comprar. Estas interfaces le están dando muy buenos resultados a esta empresa. Y apuntan a los viajeros a un formato cada vez más, un formato más de conversación el que tienen con los viajeros una vez de viajar. Pero fíjense acá que interesante esto. Si ellos empiezan a recolectar, me preguntó este viaje, compró este viaje, después yo como chatbot decirle, no te olvides que la semana que viene tenés que irte de viaje, te recomendamos esto, el tiempo va a ser tal. Y acá estamos automatizando tareas de marketing súper interesantes que para una aerolínea o para un despegar, digamos, le vienen muy bien. Y están aportando un valor real. Están aportando algo que no lo están aportando otras empresas. Bien. Esto no lo están haciendo, esto fue un aporte que metí yo, que si lo quieren copiar que lo hagan, pero bueno. Salando, el gigante e-commerce este dispone de un bot en Messenger que funcione como asesor de imagen. Fíjense cómo vamos cada vez profundizando un poquito más en los ejemplos qué cosas se pueden hacer. Que una vez que le mandamos la foto, que nos gusta normalmente, nos da recomendaciones de prendas parecidas o ropa que combine. Muy interesante porque, por ejemplo, yo no sé combinar nada, entonces es muy, muy interesante este tema. Si os recuerdan que estuvimos viendo en el poco el tema de transformación digital de grandes empresas cuando... Ay, se me fue el nombre de la empresa. Pero bueno, una empresa que vende tintura para pelo que vos te podías, con atrás de la app, cambiarte el color de pelo. Pero bueno, fíjense ese valor agregado que le estamos dando como empresa a nuestros clientes es lo que nuestros clientes... Si nuestros clientes están buscando eso, se van a ir chochos. Por eso también hay que preguntarlos si la idea que tenemos la están buscando los clientes. Ojo. Bien. Además de permitirle atención al cliente, los bots también pueden ayudar... Perdón. Otra empresa que lo hizo fue Google Foods. Bien. Que esta empresa también ayudó incluso como una herramienta de marketing. Bien. ¿Qué hizo Google Foods? Bien. Lo que hizo Google Foods fue ofrecer a través de Facebook Messenger a los usuarios descubrir nuevas recetas según lo que están comprando. Google Foods es una cadena de supermercados y lo que surgía era, según las cosas que ellos podían cargar, que habían comprado, les sugería diferentes recetas. Y fíjense esto cómo le estamos al demostrarles diferentes recetas que ellos pueden llegar a hacer. Estamos dando un valor al cliente claro. Y además, la persona que está en el supermercado puede ver si le falta algo para comprar o no. Entonces, fíjense estos cuatro ejemplos que hemos visto tan concretos y tan importantes. Obviamente de acá se pueden crear muchísimas cosas más. Pero creo que es interesante que podamos tener esta base de conocimiento que podamos responderles rápido a nuestros clientes. Que les decía, bueno, capaz que a veces con un pregunta frecuente lo podemos resolver porque son pocas preguntas. Sí se puede. Hay veces que se amerita más un chatbot y otras veces no. Pero en conclusión, que solamente los chatbots no nos sirven solamente para la atención al cliente, sino que son una herramienta importantísima para el marketing digital. Porque estamos tomando la información del cliente, estamos sabiendo qué está preguntando, qué está diciendo. Todo esto y esto nos puede llevar muchísimo a futuro. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio de los chatbots ejemplos. Y nos vemos la semana que viene, donde ya volvemos a los cinco episodios semanales. Así que será hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar de otro lado. Suscríbanse, comenten lo que quieran. Nos vemos la semana que viene. Adiós.